... ¿Todo se cae? Eh, no, 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 no Trátalo ahora, trátalo ahora, si no lo hace bien Ya están por el lado de B Uno está en el Spawn Y uno está por el lado de B Uno u otro de B está en el Spawn Diablo, está en el lado de B No lo llega a matar Oh, you fucking Clutch, clutch, clutch Clutch I want to see a clutch Oh, clutch Oh, clutch Oh, clutch Oh, clutch Oh, clutch We lost that round, but it's not over yet Get ready for the next one Oh, yeah, they have a beat Switching sights Hardcore search and destroy Defend the objective Ay, loco Para por eso me voy a caer Eso es como un poco me manqué Yo creo que lo que todo lo que tenga adentro El Spawn ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Tenemos que ganar aquí porque creo que si no le ganamos en esta, no vamos a ganarle en el otro item ¡Gracias! ¡Esta! Si me mata uno vino por el esponja ¡Oh! ¡Good job! ¡Gracias! ¡Good job! ¡That was awful! ¡You lost that drone, but it's not over yet! ¡Get ready for the next one, have time to stop! Vámonos, no me dejen solo No se fue por debajo 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 No se fue por debajo